Según un nuevo estudio, el número de estudiantes sin hogar en Nueva York alcanzó un nivel récord para el año escolar que terminó en junio pasado. El aumento en el número de niños sin hogar está ocurriendo en un momento en que la administración de Trump proclama que estamos pasando por el mejor momento económico de todos los tiempos. Los datos del Centro de Asistencia Técnica y Educativa para Estudiantes sin Hogar del Estado de Nueva York, NewsTeach, un proyecto de los defensores de la infancia de Nueva York, AFC, revelaron un número récord de 114.659 estudiantes alojados en viviendas temporales durante el año escolar 2017-2018, un aumento de casi 3% en comparación con 11.562 en 2016-2017. Esto significa que aproximadamente 10% de todos los estudiantes matriculados en escuelas de Nueva York no tienen hogar. Esta impactante cifra es más del doble de la tasa de la era de la crisis financiera de 2007-2008. Los estudios gubernamentales han demostrado que los estudiantes sin hogar tienen menos probabilidades de cumplir con los estándares académicos en lectura y matemáticas y completar la escuela secundaria a tiempo. Esto se nos fue revelado en el periódico New York Daily News. La directora ejecutiva de la AFC, esta asociación, Kim Sweet, dijo que la ciudad debe abordar el reciente aumento en el número de jóvenes sin hogar antes de que se convierta en una carga para la sociedad. La cantidad de estudiantes sin hogar en la ciudad de Nueva York duplicaría el Yankee Stadium. Aunque la ciudad está luchando para enfrentar el problema abrumador de las personas sin hogar, debe tomar medidas audaces para asegurarse de que los estudiantes sin hogar reciban una educación excelente y no estén atrapados en un ciclo de pobreza. Eso lo dice la directora de la asociación. Y agrega que los problemas del financiamiento a corto plazo están obstaculizados por la cantidad de los trabajadores sociales. Para abordar la falta de control de personas sin hogar en esta ciudad, ella dijo que el alcalde de Blasio, de Nueva York, está financiado el programa anualmente en lugar de promocionar una solución de financiamiento a largo plazo. advierte que se necesita más refugio para hacer frente al aumento de la falta de vivienda. Si G. Blasio, el alcalde, no actúa rápidamente, algunos de refugio en la ciudad podrían alcanzar su capacidad máxima, creando un rompecabezas por los niños que luego tendrán que buscar un refugio temporal con familia extendida o amigos o incluso regresar a sus hogares si tienen. Es decir que, pues como no tienes la calle, según el periódico Newswide, un distrito escolar del Bronx tiene 10,000 estudiantes sin hogar. Es increíble. En una escuela, más del 40% de estudiantes estaban sin hogar. Los datos recopilados para la Oficina del Control de la Ciudad de Nueva York relevó un deterioro en el rendimiento de los estudiantes sin hogar, debido a la baja tasa de asistencia en la escuela. El informe también revela que el Departamento de Educación de la Ciudad tiene dificultades para contactar a los tutores legales de los niños sin hogar, debido a su constante traslado de un refugio a otro. Con este número récord de niños sin hogar, corriendo por la ciudad de Nueva York, creemos que es hora de que el Presidente Trump deje de la cárcel de los méritos del mercado de valores y se centra en la economía real antes de la próxima recesión. Esto es lo que pasa en Nueva York. Estemos atentos y al tanto de todo. Gracias por ver el video.